Para los centros de mesa vamos a utilizar una pelota de un cel, esta es de 6 pulgadas, esta va a ser la cabeza de la mini y después vamos a utilizar unas como estas chiquitas que van a ser la oreja de mini mouse, vamos a utilizar dos por cabeza y estas tienen la medida de 3 pulgadas, lo que van a hacer primero es armar su cabeza con un palillo de dientes, van a tomarlo y lo van a insertar en la pelota chiquita y lo mismo van a hacer en la otra, así. Ya que los tienen insertados van a tomar la pelota grande y van a insertarlo aquí pero primero con su pistola de silicón o si quieren usar silicón frío lo pueden hacer también, yo estoy usando silicón caliente, van a poner un circulo alrededor del palillo de dientes y lo van a rellenar de silicón, esto para que pegue el palillo de dientes y no se salga de la pelota chiquita y también para que pegue muy bien en la pelota grande y lo insertamos en la pelota grande, ponemos nuestro silicón y ya que esta ahí vamos a fijarnos que tan separadas queremos las orejas, yo más o menos las quiero por aquí, así y ahí está, nuestra cabeza de mini mouse. Lo siguiente es que vamos a ponerle cucuruchos, como vamos a hacer esto? los cucuruchos, vamos a poner aquí nuestra pelotita, los cucuruchos son simplemente cuadritos de papel china como este, ahorita les voy a mostrar uno, yo corté tiritas de alrededor de 2 pulgadas de ancho y después las corté en cuadritos de 2 x 2 pulgadas y me salieron cuadritos como este, pueden hacer los cuadritos más grandes, más chiquitos, es como ustedes quieran pero esas son las medidas que yo usé para mis cabezas de mini. Así, vamos a poner en el centro el dedo y vamos a empujar el resto del papel hacia abajo y se hace un triangulito así, a este triangulito le vamos a poner un puntito de silicón y lo vamos a pegar, yo les recomiendo que empiecen pegándolos de la oreja hacia abajo, todo alrededor de las orejas y ya después lo rellenan de la cabeza. Y ahí está. Vamos a hacer otro y así van a seguir llenando su cabecita de puros cucuruchos hasta que quede la cabeza completamente llena. Esta es una que ya terminé y como pueden ver pues así es como queda. Por último le puse el palito este de madera el cual vamos a decorar más después y así es como van quedando. Ya tengo aquí estas dos con moñito y todo y vamos a seguir con el resto de las demás. Bueno, pues así vamos con los centros de mesa. Lo único que hice aquí es con una maceta de barro, era de este color. Compré pintura en spray y la pinté en color negro. Y alrededor le puse un listón, a dos les puse de este listón delgadito, a otras dos les puse de este listón brillante y a otras dos les puse de este mismo listón pero un poco más grueso. Hice dos, dos y dos de cada una porque voy a hacer seis macetas en total. Y bueno después de haber hecho lo de la pintura y lo del listón. Hice cucuruchos más grandes con cuadritos más o menos de este tamaño en rojo y negro. Les vamos a poner silicón caliente en la parte de abajo y los vamos a ir pegando por la parte de adentro de la maceta así uno rojo, uno negro, uno rojo, uno negro, uno rojo, uno negro hasta que se llene toda la maceta completa y nos queda algo así así es como queda al final ya con uno de cada color y bueno pues esta maceta como ven le puse el listón plateadito como de diamantes me gustó mucho esta como se mira y pues ya que está así vamos a aplastar un poco el papel así como sacándolo hacia afuera para que le dé más este más figura nuestra macetita que se mire más bonita que no se miren los papeles así parados que se miren más así como tupidita la maceta por dentro la rellené de periódico bolas de periódico y encima le puse un cuadrito de estos que es como para las flores artificiales para clavarlas ahí le puse un cuadrito adentro y encima le clavé la cabeza y así es como quedó ya con el cuadrito le hice un hoyo con el mismo palito de la cabeza de Minnie y le puse un poco de silicón para que se pegara muy bien y no se fuera a caer así es como se miran hasta ahorita nuestras cabezas